Hola, soy Sandro, ¿cómo están? Les comento, para las personas que están interesadas en las clases, las clases son de viernes a domingo, viernes, sábados y domingos, generalmente suelen ser los fines de semana, y las clases son las siguientes, clases de Tai Chi, clases Tango ambos roles y Milonga ambos roles, las clases son mediante Google Meet, ¿sí? Así que ahí les paso siempre toda la información por mi muro. Además de eso tenemos otros tips que les voy a presentar, los tips son los siguientes, ¿sí? Aquí en este icono tienen para ponerle subtítulos a los videos, para activarlos y desactivarlos, además tienen las velocidades de los videos que siempre las recomiendo en 1.25, y aquí arriba tienen los enlaces a otros videos del canal. Los videos son un montón, pero les comento algunos, que en particular tienen resúmenes, ¿sí? Con los siguientes, son dos listas de reproducción donde en 1 están los resúmenes de las charlas originales, ¿sí? Dentro de los videos también van a encontrar videos referidos a las Milongas Barriales, ¿sí? Milongas Barriales suizos organizadores que en un momento antes de la pandemia la visitaba, y ahí tienen toda la información como para que conozcan a los organizadores y las Milongas de ese momento. Así que bueno, antes del COVID tienen ese material y en este momento actual tienen charlas cada 72 horas. Así que muchas gracias por estar del otro lado y espero su suscripción, que así también me ayudan. Que disfruten la charla. Chau. Buenas y santas, señores y señores, ¿cómo andan del otro lado? Espero que estén bien cuidándose. 141 días de aislamiento, señores, más 7 días de parate de la Milonga. Vamos como 150 días sin volver a abrazarnos, pero bueno, hay que cuidarse, no queda otra. Hoy por hoy tenemos otra super charla informal. Ellos son una gran familia de organizadores, así que por el momento tenemos a tres, pero vamos a nombrarlos a todos. Lo organizan la Milonga de los Techos Azules, Leo Boetti, Julián Grosso, Kini Tommy, o Kini Tami. ¿Chan? Tami. Lau Mellado, ahí me ve, Valeria Shader. Wow. Shader. Lala Kessles y Rosana Boyer. Así que bueno, hoy por hoy tenemos a tres de sus organizadores, así que esto es genial y muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo va? Bien. Bien. Esperamos a bajar para que lo volvamos cuando se pueda. Tal cual. Ya andamos. Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Cansados de triunfar. Sí, la verdad que sí. ¿Vos, Vale? ¿Cómo estás? Muy bien, acá preparando la comida. Un ratito sale todo. Bueno, cuéntenme, ¿cómo arrancó allá en septiembre del 2015 la organización de la milonga Techos Azules? Bueno, empezó un poco por, en realidad los que inician toda esta movida fueron Laura y Julián. Julián se crió en Villa Soldati, donde queda el parque de la ciudad. Y después de mucho tiempo, así que estuvo cerrado y eso, y que Laura lo pinchaba para ir a ver que era la torre esa que veía desde su casa. Fueron un día a pasear por el parque y como cosas de la vida, encontraron el salón, dieron con la persona justa, que les abrió las puertas, y fueron humildemente a decirles si se podía hacer, si se podía dar clases, digamos. Y bueno, y la señora, que era la directora del parque justamente, les cedió el salón para empezar a hacer milongas y clases ahí, así que me convocaron a mí, y en su momento también estuvo un amigo que se llama Nano Jiménez, que Nano lo trajo a Darío y así fuimos enganchando gente. Arrancamos el 6 de septiembre del 2015, con la idea de hacer un picnic milonguero, aprovechando todo el contexto del parque de la ciudad, que vos vayas un domingo, te lleves tu comida, que se comparta, y se pueda bailar también. Paso para vos, Darío. Después vamos al integrante de la última temporada de Pechos Azul. No, y la verdad, yo pasaba música en La Valentina, que es otra milonga que existía ahí en Boedo, con Nano, es donde estaba Nano dando clases, y me dijo si tenía ganas de ir un domingo al mediodía a pasar música, que habían abierto un lugar, unos amigos, y así que así fue, arranqué, ¿Vale qué fue? ¿El segundo domingo, no? ¿Te fuiste? ¿Me enganché? Sí. ¿El segundo domingo que arrancó? Fuiste y creo que al tercero empezaste a pasar música, no sé. Sí, ahí mismo. Y ya no me fui más. Pasamos de algo insólito de ir un mediodía a ver qué onda bailar tango una vez al mes, a que la demanda nos pida cada 15 días, y después todos los domingos, y es muy loco, pero está bueno porque es otro marco para encontrarte con la gente de la milonga, te encontrás gente que por lo general uno ve de noche, y los ves de día con gafas, ojera. ¿Vos, Leo? Bueno, yo soy bastante nuevo en todo lo que es el tango de la milonga. Yo hace 4 o 5 años empecé a bailar y no era musicalizado ni nada. Me enseñó un amigo, Macero García, muy buena persona. Y bueno, se lo juro porque empecé un día, Rosana me dijo que quería hacer un contrapunto contadido. Y me dijo, bueno, la destino fuimos, lo hicimos, y justo en ese fin de ese mes tomaban vacaciones en la comunidad de Milagras y en el sur. Entonces se quedaban con mucha gente dentro de la organización. Y yo no sé si yo podía ir durante este mes, que me estaban en unas cartas chicas para ayudarlos, para armar, guardar, armar todo el tiempo. A la vez fue ahí, y después me dejaron, no me echaron, yo no me fui, tampoco me quedaron en los años. Así que quedamos de esa forma. Normalmente yo llego un poco más temprano, yo llego a armar, y armo todo el sonido, y ayudo a, en el momento que están haciendo en la clase, musicalizo, ayudo a la musicalización, y al más o menos a la hora de la tarde, que enlarga la viola, a la hora de la viola, y se encarga de eso. Porque a mí me gusta pasar mucho, me gusta mucho, así que, por la parte le disfruto mucho más, porque él se encarga de pasar música, yo me puedo dedicar a bailar un rato, y después, bueno, después ayuda el problema más, que es cuando estamos viendo que necesitan a la gente, o, bueno, ya se falta algo. Y después, en un momento, desarmó todo, desarmó todo, desarmó también para los otros. Así es lo que nos está pasando. Claro, me cuentan todo eso, y la verdad que me dan ganas de ir a bailar ya, porque esta necesidad que estamos teniendo todos, del ritual, de la milonga, de ir, y, en más, como dijo Luisino Matiu en una de nuestras charlas, si nosotros estábamos informados de antemano, de esta situación, que iba a ser un corte, nos milongábamos antes todos los días sin parar, y bueno, por lo menos para hacer una buena despedida. Además de una de las charlas que tuvimos en nuestro canal, Alma Pereira, junto con Sergio Fernández, estuvieron en una charla donde fueron citados ustedes. Justamente ellos tienen la particularidad de que dan clases de tango a niños y a jóvenes, y que fueron a su milonga. Y dice, dijo Alma, que se sintió con un placer inmenso a ver que esos niños, que nunca conocieron una milonga, pudieron introducirse en el ámbito, yendo justamente al parque de la ciudad y a su milonga, porque nunca habían pisado una milonga, imagínense lo que es para un infante ver a un montón de personas bailando tango, ¿no? Cosa que es algo muy, muy, muy llamativo para ellos. ¿Qué pensás vos, Darío, de eso? No sabés que está bueno y es algo que sucede todos los domingos en techos. Si bien ellos vinieron específicamente porque bailaban tango, pero se da que los pibes están jugando a la pelota en el parque, porque van con los viejos en grupo o en barras que se juntan, porque el parque realmente es hermoso para ir a visitar, es un paseo lindo de hacer al margen de lo que es la milonga, y siempre hay gente afuera, siempre hay gente pasando en bicicleta, haciendo picnic, y es muy lindo ver como los chicos se acercan a la ventana del salón, porque el salón es un salón grande, bueno, ya los que lo conocen, bueno, lo conocen, pero el que no lo conoce y tiene la posibilidad de acercarse o por medio de nuestras redes sociales ver alguna foto, van a ver que es un salón grande, bastante grande, para mí es una de las pistas más grandes de tango que hay hoy por hoy en Buenos Aires, y es todo vidriado, entonces vos ves que los chicos se quedan así, apoyados en la ventana, y es buenísimo verlos como están ahí entretenidos, porque de golpe o escucharon una chacarera y se acercaron, porque también se bailan folclore, rock y salsa, y de golpe los ves que se acercan y fascinados, fascinados por la danza, y te hace pensar de que por qué en las escuelas no se da tango y folclore, por ejemplo, que tendría que ser porque a los chicos les encanta, yo todos los pibes que veo que se acercan, felices, contentos, y es muy loco lo que sucede en techos, porque hay pibes de, bueno, está Imec, que es nuestra bebé de todo, y hay gente que, una pareja amiga venía con la madre de uno de ellos, que era una señora grande que venía en silla de ruedas, y se sentaba, y quedaba sentada en un, y siempre con una sonrisa, ya no bailaba, una señora muy mayor, pero estaba muy feliz de estar participando de la milonga, y me decía el hijo que se ponía muy contenta y se preparaba ella los domingos para ir a la milonga. Suceden este tipo de cosas en techos, y sucede que nos atraviesa a todas las generaciones y de diferentes lugares, hay gente que viene de Tandil, hay gente amiga que viene de Tandil, a laburar en la semana, y en la semana se va, y el domingo, antes de irse, pasa por techos a milongiar un rato, por ejemplo. Nos pasaba lo mismo con gente de Santa Fe, pasa, pasa, es bastante federal, digamos, la milonga. Está bueno, también se da el alma, yo digo, de lo federal de la milonga, está acá con nosotros, que es Valeria, directamente de Formosa, así que, me metí el federalismo así, plum, a pleno. ¡Qué grande! ¿Qué podés agregar a esto, Valeria, a lo que estamos charlando? Sí, por ejemplo, que quería agregar que, a veces pasaba que, por ejemplo, que los chicos veían la clase de tango, y era, no sé, de instintivo, que se quisieran sumar a copiar lo que estaban haciendo los grandes, y es re lindo que de esa forma se pudieran integrar. Como que nosotros siempre buscamos, en las clases, que sea un poco un juego, que el tango sea un juego, entonces creo que eso les atrajo, también, de esa manera. ¿Vos, Leo? Sí, lo que sí es maravilloso también, lo que más me llamó la atención, que tiene todo ese contexto, donde la gente no está metida adentro de la pista, o adentro del salón, tiene todo el exterior, donde la gente lleva su lona, su silla, están compartiendo con la familia, y los que quieren entrar, entran y bailan. Y se genera toda una relación social, que es como, casi como un club. Pero de adentro, se va de la mejor forma, y entonces todo el trato que se tiene dentro, es muy ameno, es muy familiar. Que llegó un grupo de pibes, creo que es la de Sergio y Anno, que empezaron a llegar, y se metieron en una de las cabeceras, y, como suele haber en el parque, festejos de carnaval, que vienen un montón de pibes, y una mesa larga, a festejar cumpleaños y demás, y dijimos, nos miramos, nos mirábamos entre nosotros, y decíamos, che, ¿y esa mesa qué onda? Todos pibes chiquitos, chiquitos y no tanto, y nos miramos y dijimos, che, ¿qué onda? y eran chicos que venían a la milonga, que después se pincharon, todo, se pusieron los zapatitos, y verás que la pista es muy amable, yo tengo una pista amable, todo el mundo baila, todo el mundo baila, todo el mundo respeta el baile del otro, se incentiva mucho también, a que la gente que recién está empezando, se sienta cómoda en ese lugar, porque la milonga es un lugar re hostil, si no conoces cómo es, quería agregar, por ejemplo, que Laura y Julián, siendo ahí de Soldati, daban un taller para jóvenes y adultos, y todos sus alumnos eran chicos, entonces, dentro del proyecto que ellos tenían en el barrio, era eso, cómo integrar toda la comunidad a través del tango, y esos chicos también se presentaron en la milonga, iban cada tanto con sus familias, porque era gente, siendo de Soldati, la gente no iba al parque, o no sabían que estaba abierto, y era un desperdicio, que vos teniendo semejante parque, tengas que, a veces veían que jugaban los chicos cerca de los contenedores de basura, no tenía sentido, entonces, era un poco como dar a conocer este lugar. Lo amable, digamos, de la milonga, que yo digo es, si a vos te interesa bailar cualquier ritmo, y cualquier tango que quieras, todos, o casi todos los musicalizadores, que hemos estado ahí, agitando la pista, estamos abiertos a que vengas, y nos digas, che, tenés tal cosa, sí, y si no lo tenemos, para el otro domingo se lo conseguimos. Hacemos cuando hay gente muy temprano, y yo armo, llego temprano para armar el sonido, que sigan pensando con la luz, con la música ya, fresquiva, que la gente se sienta que está, que se va a preparar un día muy bien, eso es lo que yo a mí me gusta mostrar, cuando no estoy pasando, para que vaya, sino que estoy pasando, música de cumbia, música de los 80, o rock nacional, o colchlor, pero que la gente se sienta que ahí va a haber una fiesta. Claro. Cuando te la abra, sí, te la abra la milonga, pero ya la gente está toda, que la disfruta para bailar. Bueno, volviendo un poquito con respecto a lo que es la actualidad, hace tres semanas que hablé con Máximo Tesari, que quieren revivir la charla, lo tienen acá, y con Mariela Soledad Chávez, que quiere saber, qué pasa con el tango en las clases y en la milonga, también tienen el enlace acá arriba, y justamente hay un protocolo allá, que invitamos a todos los organizadores, que también lo pueden bajar, desde la internet, donde hay como un seguimiento de quién va a bailar tango, en el regreso en Italia. Entonces, está dentro de una confederación, donde todos los organizadores y maestros, están también anotados allí, y quienes van a los lugares a bailar, hay como una declaración jurada que tiene que, primero decir que no tienen síntomas, obviamente le toman la temperatura, hay lugares donde la entrada es diferente a la de la salida, y hay otros lugares donde la misma entrada está dividida, y la charla es muy interesante, pero llamó mucho la atención en algo que dijo Máximo, que son organizadores de la terracita, la veraniega, así les mandamos un saludo, que a Máximo le pareció que la gente estuvo mucho más relajada en una milonga al aire libre, que antes de estar en una milonga cerrada, donde Mariela lo describió que, ok, todos hacen detalladamente el control, pero después se olvidan del control, pero bueno, con respecto al aire libre, que me parece que justamente su espacio cumple con ese gran requisito, para mí importante, en un corto plazo, detallaron ellos en la charla, el tener la milonga al aire libre. Nosotros dependemos, básicamente, como la milonga está dentro del parque de la ciudad, como les contábamos hace un ratito, está dentro del parque de la ciudad, nosotros dependemos, en primera medida, del protocolo que implemente el parque, para ingresar. El parque, si bien es un parque abierto, es un parque semipúblico, y como pertenece al gobierno de la ciudad, nosotros nos tenemos que acomodar a cuando los parques abran, cuál va a ser el criterio que utilicen para ingresar al parque, en primera medida, porque vos entrás al parque, ahí caminás hasta llegar a techos, a donde está el salón, entonces tenés, vas pasando por diferentes controles, digamos, y seguramente nosotros propondremos un protocolo que nos van a pedir la gente del parque para habilitarnos a volver a abrir, que va a tener que ser pensado, no solo para la gente de la milonga, sino para que la gente del gobierno de la ciudad nos autorice. ¿Entendés? La famosa capa de la historia. Venimos con ese, ese sería el único inconveniente real que tenemos, porque como dependemos, estamos dentro de algo más grande, hasta que no se abra el parque nosotros no podemos volver. Y una vez que abra el parque, ahí nos tenemos que adaptar y presentar un proyecto para lo cual ya estamos hablando entre todos nosotros, tomando en cuenta el protocolo de Italia, tomando en cuenta el protocolo de Finlandia, cosas que se fueron haciendo, ideas, inclusive del proyecto presentado por la gente de los boliches, discotecas, en la provincia de Buenos Aires, que presentaron un protocolo, un proyecto y demás, que si abren un boliche, bueno, si bien hay muchas cosas que no tienen en común con nosotros, pero hay cosas que sí, la cantidad de gente, la manera de ingresar, qué cuidados hay que tener, esas cosas te ayudan a ver de qué manera poder retomar la actividad con la nueva normalidad que se va a vivir. Sabemos que hay gente que capaz que no se anima a salir a mirondear, sabemos que muchos van a venir con barbijos, no sabemos si va a ser exigible a ese momento que volvamos a abrir el barbijo o no, se dan muchas cuestiones, hablando con gente que ya está yendo a milonguear, Ondine Alesia, que es una amiga que está por Europa ahora, manda videos de que está milongueando y uno dice, quiero estar ahí, está bailando, la flaca y vos, tal cual, así, y escuchar los tangos y ves a la gente bailar, hay mucho más gente en los lugares al aire libre, como bien decías vos recién, te das cuenta, están las mesas todo y al aire libre y ahí hay gente, en los lugares que son más cerrados vi menos gente, de los videos que pude observar, solamente viendo, así, auto-torturándome. Sí, yo también por ahí, yo me veo un poco cómo está volviendo la gente de allá he visto así, no sé, que bailan con guantes de látex, también, además de los barbijos, por lo menos, uno de los dos con guantes de látex, o sea, es un poco raro, a mí, a mí particularmente me pasa que lo tomo con mucha paciencia y sobre todo que ahora estoy acá y acá la movida de tango es muy chiquita, o sea, estábamos tratando de impulsarlo más y se viene haciendo un buen trabajo, en el verano llegamos a tener una milonga semanal, que es algo que en Formosa nunca había pasado y bueno, y ahora como que se volvió a dispersar todo y suele pasar eso acá, o sea, que se arma algo y se disperse y así está la cosa. como es un poco complicado acá circular y el tema de los permisos y qué te permiten y qué no, yo lo tomo con tranquilidad. leo, leo, ¿vos cómo ves este tema? Sí, estoy más que nada pensando sobre todas las posibilidades y todas las precauciones o controles que tendríamos que tener con un supuesto protocolo, pero como se ha dicho de ahí, estábamos sujetos a la apertura del parque, y ahí además y de la reclamentación que nos pide del parque. Por ejemplo, las cosas que pensamos es que si bien no estamos en un instante también vamos a tener la producción de la cantidad de gente en un principio. Si bien esa gente va a ser importante vamos a tener que tener una lista para tener un control, suponemos, porque no sabemos la realidad. Hasta que los del parque no decida o los gobiernos de la ciudad decida cómo se van a llevar adelante este tipo de procedimientos y nosotros podemos pensarla, vamos viendo qué podemos hacer, poner gel, alcohol de gel, que tengan con tapabocas o no, pero la verdad que es un poco pensar en el aire. Sí, tal cual. Lo que sí tenemos en cuenta es que nuestro lugar es un lugar amplio que en la época en que volvamos se pueda volver también a partir de octubre en el oriente ya va a ser calor, en el salón se abren todos los entanales, circula el aire, entonces tenemos mucho una mejor situación que si fuera en la mitad de la ciudad. Al cual. Entonces, eso es lo único que diría a favor en el oriente, pero también de ustedes y de la verdad. Yo creo que por la mayoría de los que conocemos que son en la mitad de mi ojero, están muy conscientes del peligro y del control y cuidado que tienen que tener. Así que no, por lo más que nosotros salgamos mañana a decir de gran que vamos a ver, no creo que de la tanta gente van a tener todos los cinco y bueno, manijas. Tengamos en cuenta algo que es real que acá llegó Laura que la la gente del tango fue la primera que se que se encuarentenó y después así que también somos bastante conscientes. Es tango, estamos bailando acá, estás con la otra persona acá, es imposible la distancia social. Hay gente de la conciencia de las personas que hablan las cosas correctamente, pero usted no puede estar controlando a todo el mundo. Exacto, ¿cómo haces para controlar a un montón de personas? Más allá de la responsabilidad individual de una. Yo pongo el ejemplo sencillo. Me encanta no cumplir nada. Fácil. No, pero a ver, algo que nunca pasó en ninguna milonga, yo te digo algo sencillo. Vos mirás la pista y de golpe en la circulación ves que en una esquina parece que regalan caramelos, están todos ahí. ¿Cómo evitas que en la circulación no se abmuchen? Bueno, ahí encima la pregunta que uno circula por un carril, que siempre hay varios carriles. Ahí empezaba la clase de circulación de pista. No, si no la otra que se me ocurre es dividir como una, la pista misma que no haya circulación, sino que tengan un radio. La cuadrícula. Claro, ¿qué le podrían decir a la familia del 2x4 que está del otro lado escuchándolos? Simplemente que bueno, tuvimos paciencia hasta ahora, tuvimos el buen criterio de parar en el momento adecuado antes de que se haga más perjudicial y es porción de esperar lo que no vamos a hablar bien de que se ponga nadie. Todo se va a dar en el momento que sea adecuado. Esperemos que cuando se dé ojalá estemos ya libres de cualquier peligro. Si se da dentro de un contexto de peligro hay que tener mayor cuidado posible. Lo voy a dejarlo porque el mismo posibilidad de contagio que está circulando en la enfermedad es lo mismo. No, 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 no podemos que ya podemos salir a esta provincia. Entonces, vamos a tener que tener facilidad. Claro. ¿Vos, Vale? Y yo lo que rescato así de la situación de encierro es que llevó a toda la gente que hace el tango a que se comunique y se conozca y celebro la organización que hay ahora dentro del sector que no está reconocido, digamos, no está amparado por nada, que no está organizado, que realmente era muy informal. Entonces, el darnos cuenta de eso, que es una fuente de trabajo para muchas personas y que mueve la economía de alguna forma o el turismo, que ayuda en muchos aspectos a las personas y eso celebro que yo, por ejemplo, ahora estoy, o sea, es un quilombo igual, pero tenés un montón de asociaciones de redes, de todo, y mucha gente impulsando para sacar algo de esto que, no sé, por ejemplo, si se crea un instituto del tango, si se crea algún sindicato, alguna unión, algo que proteja más la actividad. Nada, esto, bueno, sí, lo que decía Vale, que esto está bueno, que es ver lo positivo que podemos sacar de esto, de que como que nos organizamos y nos conocemos un poquito más entre todos, todas, y por otro lado, la ciencia que tenemos que tener para volver a arrancar, yo lo tomo esto, siempre pongo el mismo ejemplo y lo usan mucha gente del tango, que en el baile tenemos nuestra pausa al bailar, en el baile, en la música, hay que tomarlo como eso, como una pausa para poder reinventarnos y seguir con lo que viene, seguramente va a ser distinto, no sé si mejor, peor, pero distinto seguro, y vamos a estar milogueando más temprano que tarde, seguramente, aprovechemos para escuchar música, aprovechemos para pensar en el otro y de qué manera nos podemos ayudar, hay mucha gente que está haciendo cosas por el otro que no se ha quedado en nada más me guardo y no hago nada, sino que, bueno, yo tengo un techo donde me puedo guardar, tengo la posibilidad de tener una computadora y estar ahora charlando con vos con un Zoom y corto con vos y me voy a calentar la escena, pero hay otra gente que la está pasando más fea, más difícil, y qué gente que vos te la cruzás en la milonga, no estamos hablando de la gente de la estación de calle que ya venía de otras cosas, estamos hablando de gente que en un momento estaba milongueando con vos y se iba, pagaba la entrada, se sentaba en la mesa y se compraba un vino y unas empanadas y hoy por hoy no lo puede hacer, porque esto lo afectó directamente en esto que decía Valeria, de que estamos en un ámbito que no estaba protegido bajo ninguna norma, nada, y hay mucha gente, amigas, amigos que viven por paraí del tango, ya lo veníamos viendo con lo que le pasó al maestro Copes, con lo que le pasó a la grosa de Juju, cosas que veíamos que el sector estaba desprotegido, pero de golpe nos cayó esto y no somos solo los bailarines, no somos solo los musicilizadores, organizadores de milonga, músicos, artistas en general del tango, poetas, escritores, es un tema, el tango es patrimonio universal, para todo el mundo es re loco que acá no tengamos una protección de ningún estilo, eso es muy loco, no hay una organización que nos ampare, y capaz que de todo esto logramos lo que decía Valeria, el Instituto Nacional del Tango, pero que sea nacional, que haya representantes de cada provincia, que haya representantes de las diferentes áreas del tango, si de esta pandemia sale eso, es algo muy positivo, creo que es una buena oportunidad para juntarnos y tomar conciencia que, así como tomamos conciencia al bailar, que el otro baila con uno, y uno baila con el otro, nos pasa en la vida toda y todos dependemos de la otra persona que tenemos cerca. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar del otro lado, estuvimos charlando en esta ocasión con los organizadores, parte del equipo de la organización de la Milonga de los Techos Azules, así que, bueno, estuvimos hablando aquí, recuerden que ellos están vía canal YouTube, transmisión, ¿sí? ¿Cómo se llama, Leo? El Pinky Milonguero, canal Pinky Milonguero. Todos los domingos de 16 a 18, ahí lo encuentran, y para escuchar unos buenos tanguitos y hablar cosas de los milongueros, así que, y mantenernos activos de ánimo. Así que, bueno, señoras y señores, suscríbanse al canal de los Techos Azules y suscríbanse a este canal que cada 72 horas estamos charlando con diferentes miembros de la comunidad tanguera que hoy por hoy estamos utilizando este momento como para poder explayarnos de lo que nos pasa y acompañarnos en este momento como bailar la pausa o bailando la cortina, sería la otra, como dijo el gran Sergio Fernández. Así que, bueno, muchas gracias por este momento. Señores, me despido, un placer haberlos conocido. Igual, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Listo.